¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, muchachos! ¡A ese burro, a ese burro! Vamos a ir de frente porque el árbol va a salir por el otro lado. ¿Para ir al lado? Claro, por acá entramos y la carreta tiene que esperar hasta el otro lado. Ahí está, pues, nuestra padrina. Desde Lima, la mamá, residente de Lima, ya. ¡Pare, pare, pare! Piñanchito, un jardito. Lo dejan pegar al frente de su casa del señor Roy. Por ahí va a salir la... Roy Caerán Poma, pero... ¿La familia Caerán Poma? ¿Cómo? Pero vas por un lado, ¿no? Edric, ¿te ayudo algo? ¿Te ayudo algo? ¿De acá? ¡Ay! ¡Ay! Ahí está toda la familia, muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué familia, mamá, qué familia? Porras, porras, porras. La familia Porras, los Porras. Toda la familia de los Porras. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias, pues. La bienvenida a su casita. Vamos a pasar. ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es el árbol? No, no. No. Allá no. El... El... El que va a cortar ya... Que vea su casa ya. Que vea su casa. ¿Dónde va a caer? Allá no, dice. Allá no. Acá. Ya. Esto va a salir. Por allá. Este árbol va a ser el designado, entonces, pues, para este día de Cortamonte. ¡Uh! ¡Uh! Ahí, 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 tomando su rica chilindrina. Claro. ¿Nombre, papá? ¿Nombre? Barrio. 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 Vanguia Cruz. Elis Canarena. Ahí está, Elis. Y Mati López. Claro que sí, papá. ¿Tu nombre, papá, de ti? Alejandro Contreras. ¿La familia Contreras nos acompaña por acá, papá? Ninguno. ¿La familia? ¿Hindú? Ninguno. ¡Ausencia! Ah, ausencia. ¡Ausencia! Salud, papá, salud, salud a toda la familia. Acá también nuestro maestro. Sí. Feliciano, ¿no? Sí. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, papá. Ya estamos en el árbol designado, entonces. Allá se está reportando con su tóxica. Bien, papá. Siempre tenemos esto. Jejeje. El árbol va a caer para allá. Ya. Del tronco sale por allá de frente. Elvis. Elvis, pero está guayo. Ya está hablado. No te preocupes, maestro. Te ensuciarás un poquito. Pero igual te van a bañar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero un ratito, un ratito. ¿Quién te va a cañar? No te preocupes. No te preocupes. Un ratito. Déjame traer una chalita para brindar. ¿Cuál es la soja? Ya. Puede traer la soja, el hacha, todo. Papito Elvis. Papito Elvis. Una palabra de invitación a toda la familia que nos ven a través de la transmisión en vivo de Filmaciones a Uno. Para que se venga pues a bailar y va a hacer el día de hoy. Acá como se llama en Guamalí. Como se llama iniciando los lindos carnavales 2024. ¿No? Invitamos a todos que quieran participar. Realmente es una fiesta hermosa acá en Guamalí. Claro que sí. Gracias Padrino. Muchas gracias. Más allá papá. Más allá. Está peligroso. Yo no sé qué estoy haciendo. ¡Vale más atrás! No creo que llegue mamá. Lejos está. 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 ¡Quieta! ¡Quieta! Un saludo a toda la familia de Atevitarte, saluditos gracias a toda la familia de Ramos, Molilla, Moncabelica ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Pues la verdad! ¡Para nuestra costumbre! Saludos para toda la familia de Atevitarte nos dicen saludos para todos nuestros miembros de Lima, para mi querido Guamalí esta es la tierra de Guamalé y ahí tenemos uno pues de los tantos polos que han mandado a hacer nuestros padrinos Padrinos hay una nostalgia en mi casa gracias muchas gracias por ese hermoso polito por acá tenemos los incorregibles ¿no? incorregibles del hacha Nati y Elvis, agradecí por su presencia nuestro amigo también ahí está, se me cae el árbol claro que sí, de esa manera tantos politos que han hecho pues para que esta fiesta sea lo más bonito que se pueda por ahí en este lado también tenemos más politos ¿va? ahí que dice el polito manja nos llama y el beber también ¿verdad papá o no? nos llama toda la vida nos llama tú sabes, sin eso no vivimos claro que sí, por acá dice se me cae el árbol me hago el muerto ¿cómo es eso papá? sabe, sabe mucho el maestro acá también nuestro maestro nos dice no busques tristeza, busca alegría y manja lo tiene mucha alegría papá tienes, mucha alegría gracias, gracias pedro pedro en el nombre del padre pedro pedro los pedro dos la la de la de la la vamos, todo al palo no, sin verano me ¡Hey! ¡Todos al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¿Todos al palo? ¿Cómo será eso? ¡Pasen al otro lado! ¡Pasen al otro lado! ¡Allá! Estamos en la maravillosa tierra de Guamalí. Guamalí, Jauja. Con nuestros amigos los pajas. Ya está chín, ya está chín. Una tocadita. Ahí están nuestros amigos los cacheros. Toda la vida. Ya, señores, escuchen. 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 ¡Vamos a trabajar! ¡Aún es para la voz! ¡Listos! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Jale, jale, jale! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Los, al palo! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos, vos! ¡Vamos! ¡Vamos, vos! Trabajo en equipo, güey, siempre es bueno! Ya no jala, ya no jala No jala, ya no jala, ya no jala Ya no jala, ya no jala Saludos para nuestros amigos allá por España, Madrid Gracias a nuestros amigos por España Leslie T.G. No jala, ya no jala, ya no jala Listo para nuestro cortamonte entonces Ahí está toda la familia de Atalaya Ucayali Familia Arteaga Joaquín Hoy los tumbamos, ¿no? Este es el día jueves ¿El día jueves? El día jueves El barrio Mayacruz Nos colaboramos entonces para este día jueves ¿Qué fecha? Estamos 10 años ¿Dónde lo vamos a plantar? En el barrio Mayacruz En el barrio Mayacruz entonces La familia Beltrán también ¿Tu árbol mamá? No, es de la señora mi vecina De mí es el cerco De ti es el cerco mamá El cerco Unas cuantas palabras por esta hermosa tradición del cortamonte Claro, es una fiesta hermosa Que cada año celebramos nosotros Tres, cuatro días antes del miércoles en Iza Acá los carnavales tienen en Guamali En Guamali Toda la semana Tenemos cuatro barrios El barrio de Mayacruz Que están sacando el día el monte Ya El barrio de Iquicha El barrio del Chauquimarca Y el barrio de la asociación de Chauquimarca Que está a la parte sur A la parte sur Sur de este Claro que sí mamá Este, pues ¿Quién empieza la fiesta? ¿El barrio? El barrio de Mayacruz Que es el primer barrio que se fundó en Guamali ¿El primer barrio de qué año más o menos mamá? Yo le hablo de mil ochocientos Y tantos Claro que sí pues El primer barrio entonces Mayacruz es la que inicia la fiesta de los carnavales Antes del miércoles de ceniza Antes del miércoles de ceniza Claro que sí Nos viene agradecido mami pues por Tomar prestadito tu terreno No, no, no es eso Es la familia que está pasando ahorita el padrino Es mi sobrino Elvis Elvis Renato Camarena Vadillo Sí Es tu querido sobrino Por la señora Elba Vadillo Que es mi prima Ay, ay, ay Claro que sí Unas cuantas palabras para Elvis También para su esposa Natalie Le deseo lo mejor Que lo pasen bonito estas fiestas Que es lo mejor La tradición nunca se pierde Y ahí estamos con ellos Siempre en el barrio participando Claro que sí Porque primero lo nuestro Y después Y después Que se venga lo demás Vamos, vamos Con fuerza, con fuerza Jala, 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 jala 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 Eso, eso Eso Que pasó manipulated Jala 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 Yo Jala Jala 1, 2, 3, 2, 3, jala, 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 permiso mamá, permiso. Ese es cachero. Ese es cachero, bumbo. Ahora empujen el carro. Sáquen el carro, sáquen el carro, sáquen el carro, sáquen el carro. Sáquen el carro, sáquen el carro. Escuchen, vamos a jalar con paciencia, malos cabros. Sáquen el carro, sáquen el carro. Listo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Jala, 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 jala. Jala, 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 jala. Jale, jale, jala, el carajo. ¡Ahhh! Vamos adelante ya. Adelante todos ya. El que se quiere es su jefe. El maíz... No hay maíz. Ah, pero ahí para calar ahí no se puede tampoco. No, tampoco se puede. Ahora sí, las juegas, a la hora. Todos, los cristianos, las sogas. Que hermosa tradición, amigos del Perú y el mundo. Una hermosa tradición que se sigue cultivando acá en Guamali. Jauja. Anda a la familia Miranda, a ver. Vaya toda la familia Miranda al palo. Y esos muchachitos, ¿qué ha pasado, papá? Ya están cansados. Ah, están supervisando. Tienes un técnico con topografía, por favor. Claro, con la topografía. Todos los muchachos tienen lo que tienen que ser. Y, oye... Ve este maestro. Cara que sí. ¡No, no, no! ¡Bien! 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 Ahí está la rica de Pilsen Ahí está los Chupapí Ahí me rompan los Chupapilsen Ahí está los Chupapilsen Ahí está los Chupapilsen El maestro pues solamente con la visión ya se cansó No, 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 nunca hables así Nosotros estamos dirigiendo de acá Para que el árbol salga bien Nosotros estamos dirigiendo de acá a los muchachos Para que hagan buena labor Una chiquita nomás Ahí está el pequeño empujoncito Saludos papá Saludos, salud, salud papá Tenemos una cosa bien simpática Por el encargo de Elvis Una cajita afuera nos ayudan a ustedes A ver, sírvanse, sírvanse, sírvanse los muchachos pues Que el día de hoy también nos acompañan Gracias papá, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa festividad Es de todos los años, mi estimado ¿De qué parte nos acompañas papá? De Guamalí Pues de Guamalí, Guamalí, Guamalí toda la vida Toda la vida Barrio Maniacruz Claro, el primer barrio, ¿no? Barrio Maniacruz Ay, 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 no hay otra más El barrio Maniacruz Entonces, pues Ahí están los muchachos pues brindándose en este caluroso día Hay que sacar mejor las botellas vacías, no mía Hay que tomar todo acá No, 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 ¿cómo es que? ¡Gracias! 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 ¡Vamos Rubén, qué carajos! ¡Vamos, vamos! ¡Los, tres, cuatro! ¡Bernad, comply! ¡Vamos! 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 ¡Lo va a arreglar con la carretera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡La última! ¡Un, dos, tres! ¡Aguanta! ¡Ahí... Buenas tardes, buenas tardes con todos. Seguimos en este video de transmisión en vivo y en directo desde Guamalí, ya pues en el barrio Mangiacruz. Gracias pues a Eli, Renata, Camarena, Abadillo y Nathalie del Pilar López Maraví. Pues ahí son los padrinos de este bonito árbol del barrio Mangiacruz. También agradecer a su hija Renata Camarena López, como les contaba, una bendición pues. Ya nos vamos con la banda Show Filarmónica Yipa, la primerísima, ya el día de hoy también se encuentra con nosotros. De esta manera pues, los amigos de Eli y Renata Camarena, pues, Abadillo hace pues la entrega de la rica cervecita pues para todos, de los amigos que nos han apoyado. Ahí están los muchachos, gracias, gracias, gracias. Claro que sí, nos tenemos que refrescar pues, tomar la rica al Pilsen Callao. Para nuestro amigo, el dirigente, papá, muy buenas tardes, papá, el que ha dirigido el proceso, del cortado, del jalado, de todo nombre, papá. José Cairampoma. La familia Cairampoma, pues, unas cuantas palabras pues para Elvis, Nathalie, por esta bonita fiesta. Siempre, siempre, siempre disfrutando del mejor plantamonte que se lleva en Guamalí, el barrio Mallacruz. Y aquí estamos participando todas las ángeles. Y, felicitaciones al, al padrino, Elvis, y también hay otro monte, la familia Coronel, creo. Pero, de todas maneras, muchísimas gracias y a disfrutar de nuestros carnavales. Salud, seco volteado, va, seco, seco, seco. Ahora sí, pues, seco volteado. ¿Ha hecho un poco nomás? Un poco nomás, claro que sí. Vamos ahí, entonces, a usted, la rica al Pilsen, con toda la familia, que el día de hoy nos acompaña. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial, vamos a hacer la transición en vivo, el recorrido de todo el árbol. De acá, del barrio Mallacruz. Pero, primero, nuestro padrino nos dice, nos hay que refrescar con un par de charitas, claro que sí. Ahí está, pues, amigos. Gracias a nuestro amigo Adán Vidalito, comidas típicas de la región, Vidal, Hualpa, Ruca, Camposano. Papá, muy buenas tardes. Ya está dando el delicioso, rico almuerzo, ¿no, papá? El rico chanchito, ¿no, papá? Falta poco, falta poco. Falta poquito nomás, claro que sí, papá. El número de contacto es al 99303-2904. ¿Cierto, papá? Claro que sí, para todas las comidas, pues, de la región, ¿no? Las típicas de la región. Exclusivamente las típicas de la región. Claro que sí, muchas gracias, papá. El chancho al palo no es típica de la región, es de Guaral. Desde Guaral. Hoy día, entonces, comemos comida guaralina. El chancho a la... Chancho al palo. Chancho al palo. Ahí está el rico chanchito al palo, entonces. Ya, pues, ya va saliendo, ya va saliendo. Para todos nuestros amigos, pues, que en este hermoso día, pues, a nuestro querido padrino, a la querida madrina, pues, y a todos los visitantes que nos acompañan en esta hermosa festividad del Cortamonte. Desde el barrio Manchacruz. ¡Cruz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 y eso así y y y y y y y y Como baila, como baila y goza Dale su bienvenida Dale su bienvenida Ahí está nuestra madrina Salucha madrina Nuestra amiga Natalie Natalie, saludos mamá Seco, seco mamá, seco Y nos tomamos una fotita de recuerdo Una fotita de recuerdo Miren, miren, miren Cuatro, cuatro, cuatro Eso, vamos bailando Y la vueltita, la vueltita, vueltita Ay, ay, ay Así se goza pues Gracias Natalie Del Pilar López Maraví Ay, mi querido Guamalí Así, así, así Pura chicas solteras A ver mamá Vamos a tomar un poquito de cáliz de la vida Ay, ay, ay Gracias, gracias Natalie Pues Mientras ustedes bailan Los muchachos que hagan sus cosas Y vamos las chicas solteras Por acá con quién estamos mamá Nombre Ay, ay, ay Los López La hermana querida Ay, ay, ay La querida suegra La querida suegra que le da todos los terrenos Ya Ya está allá Ya está repartida Ya ha trabajado Ya ha trabajado Con la tía Con la tía La única tía La única tía La única tía La única tía Soltera, ¿no? La veintiúnica La veintiúnica Soltera, ¿no? Sí Claro que sí Hoy día te vas conmigo Ay, ay, ay Claro que sí Por acá tenemos Vamos a bailar Vamos a bailar Eso Ay, ay, ay Ahora pues ¿Qué vas a decir? Ahora en cuanto Claro que sí mamá Que no parás Todo en vida Ay, ay Este es el pomalín Este es el pomalín Para la querida Para la nuera Para la nuera Para la nuera Para la nuera Este es el pomalín Que le parecen Eso Eso Bailando, bailando Por acá tenemos ¿A quién? La tía, prima, amiga La cuñada Hermana del padrino Y cuñada de la padrino Ay, ay, ay Mi hermana Nuestro amigo Elvis Ahí está entonces La familia Camarena Bandillo Bandillo Ah, Bandillo Me equivoco Ah Se lo conoce muy bien Bandillo 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 Ay, ay, ay Pues de esta manera Muy hermosa Seguimos continuando Con toda la familia Con la banda Yo fui de Armónica Aquí para La primerísima Y por acá Más familia Eso Al al lado Y anda Pura chicas Por acá Pura chicas Pura chicas Pura señoritas Pura guamblas Vamos chicas Vamos, vamonos Super virginal Super virginal Ay, ay, ay Claro que sí Y a seguir bailando Y gozando Pues Solamente Una vez Vamos ¿Cómo dices? Ay, ay, ay Vámosle chico Vámosle chicas Y la vueltita Claro que sí Y para el otro Ladito Ay, ay, ay Vamos Y esto Vamos mamá Vamos, báilate ¿De qué te preocupas? Eso ¿Dónde serás triste? Y vamos a esta parejita Vamos mamá Hay que gozar Hay que bailar Ahí están los sombritos Los sombritos Y seguimos Seguimos Oh maestro Ya no jala Ya no jala El maestro Ya no jala Ya Y la vuelta Y la vuelta La vuelta Así, así Y vamos las chicas ¿De qué se estará riendo? Pues ¿De qué se estará riendo? Vamos bailando Eso Eso Ay, ay, ay Vamos gozando Y bailando Así, así Vamos bailando Bailando Unita más Ya no jala Ya no jala Ya no jala Vamos, va Eso Vamos por acá Así, así, así ¿Dónde están las chicas? Vamos las chicas Ahí, ahí Vamos Bravo Bravo Bravo, 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 bravísimo Y eso es tres, una por los padrinos Kikip Kikipロ Kikip W chao Este vete de aplausos W chao Raza también Gracias, gracias a todos Gracias por toda la familia Pues que vee la transmisión en vivo De filmaciones a uno Para que vengan a disfrutar la fiesta Pues Bueno, yo les agradecería A ver si me pueden dar el alcance porque ya estamos 11 de la mañana, por favor, y estamos al encuentro con los varones y la tradición del barrio Mañacruz, que está en Guamalí, Camisa de Pauja, y se ven a acompañar, es el último monte, el último monte, pero lo paso con toda la devoción y con toda la ofensa. Claro que sí, invitamos a toda la familia acá en Guamalí, que se acerquen, que gocen y que baile. Sí, a la familia, a las amistades, a todos los que quieren venir a disfrutar, la verdad que la fiesta es para todos. Muchas gracias, María Natalia, muchas gracias, nos vamos entonces acostumbrando, ¿ah? Gracias. Ahora pues, ahora. Vienen a saturarlo. Una fotito, una fotito, una fotito, una fotito. Ellos son las maquinas de otro monte. ¿Dónde están las madrinas? A ver, ¿dónde están? Preséntemelo, preséntemelo. ¡Vámonos las chicas! Una fotito, una fotito, una fotito. Agol de la Colombia, ¿Cómo dicen? ¡Argulloso! ¡Ay, ay! ¡Vamos con la madrina! El barrio Manchacruz, Guamalín Dilo Orgullos Esa Guamalina pues orgullosa toda la vida Vamos a luchar Así, así amigos del Perú y del Mundo Gracias, gracias a toda la familia pues que nos acompaña Y pues nos encontramos con la otra madrina del monte También para nuestro mismo barrio Manchacruz El barrio Bopam En honor pues a nuestro patrón Señor de Guamalíes ¡Eso! Vamos las dos madrinas ¡Eso es mancha, ¿qué les parece? ¡Eso! ¡Eso es mancha, ¿qué les parece? ¡Eso es mancha, ¿qué les parece? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Y tres, una por nuestra barra, mangas! ¡Jijí! 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 ¡Ese bote de aplausos! ¡Jijí! 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 ¡Ya me han bañado ya! ¡Ya también bañé! ¿Dónde está la madrina del otro barrio? Mami, palabritas también, pues, acompañando a la madrina del otro barrio. ¡Nombre! Gracias, agradecido a todos por este bello momento que nos están acompañando a la madrina. ¡Pero eso sí se nos recogieron! ¡No, no, ya no! ¡Ya no! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Y han dado la bienvenida. Mami, palabritas, palabritas para la madrina del otro barrio. Bueno Nati, la verdad muy agradecida por tu compañía Esta vez nos tocó estar separadas quizás por el tema de que cada una tiene su monte Pero Mañacruz es uno y hay que vivirlo, a disfrutar de este carnaval Todos unidos y vamos Mañacruz Claro, y muchas gracias, ¿Nombre completo mamá? Gloria de Rojas Ávila ¿Y tu esposo? No tengo esposo, soltera Soltera, sola pasa ¡Sola! Claro que sí, muchas gracias mamá, muchas gracias, muchas gracias a toda la familia pues Y así bailando, bailando, nos vamos Vamos, vamos, vamos Yo no sé qué he hecho para apagar esto Ahí está con la querida suedra Ahí está la querida suedra pues Más de siete La tía Ah, la tía Y vamos, bailando, bailando Vamos pues, esperamos a toda la familia Así pues, de esta manera continuamos bailando y gozando con toda la familia Ahí tenemos al papito Al querido padrecito pues que nos acompaña también en este hermoso y bello día El barrio Manchas, Manchas Cruz Mancha, 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 Mancha Jala, 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 jala Jala, jala, jala Jala, jala Jala, jala Vamos, las chicas, vamos, chicas Falta más vitamina, falta más vitamina Falta más vitamina Esa es manga, se les parece Esa es manga, se les parece A uno, se les parece Me parece bien bonito, mamá Muy bonito Y vamos, las chicas Vamos, arriba, arriba, arriba Bailando, bailando Nos vamos, nos vamos Entonces nos vamos, nos vamos Nos vamos acostumbrando Ahí, ahí, claro que sí Bravo, bravo, bravísimo ¿Dónde nos vamos, Nadalí? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Al encuentro Al encuentro Al padrino ¿Pero quién gana? La madrina, Sion Ay, ay, ay Esto es Manchas ¿Qué les parece? Esto es Manchas ¿Qué les parece? Me parece bonito Así, así, entonces, amigos Nos vamos, nos vamos A encontrar con nuestro Querido padrino Elnis Camarena, madrino Ahí está la familia Camarena, madrino Camarena Y así bailando, bailando, madrina ¿Qué dicen, pues? ¡Bailando a tu mala cara! ¡Bailando a tu mala cara! ¡Como dicen! ¡Bailando a tu mala cara! ¡Bailando a mi mamá! ¡Como así! ¡Bailando a tu mala cara! ¡Bailando a tu mala cara! ¡Esto es maquia que les parece! ¡Esto es maquia que les parece! Claro que sí, nos formaremos para el encuentro. ¡Con los más sacos largos! ¿Para los más sacos largos, sí o no? ¡Mil botones, mil botones! ¡Para los mil botones! ¡Ahí está! ¡Sacos largos, pues! ¡Para los domingues! ¡Ahí está! ¡Para los domingues! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esto es maquia que les parece! 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 Adelante, adelante Eso, vamos bailando Vamos chicas Adelante 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 Este es mancha, ¿qué les parece? Este es mancha, ¿qué les parece? Ay, bonito, mamá, muy bonita la tradición, la costumbre. ¡Ya no jala, ya no jala, Alves! La gordura, la gordura. La gordura, mamá, la gordura. Así pues, amigos, llegamos, llegamos entonces al punto de concentración para todos nuestros amigos Domínguez, ¿sí o no, mamá? Ay, ay, ay. Este ya no tiene carro polarizado, burro polarizado. ¡Eso! ¡Y yo te saco la mierda! ¡Eso, bailando! ¡Vámonos, chicas! ¡Mariposa, mariposa! ¡Mariposa, mariposa! ¡Oye! ¡Si te sacas la mierda! ¡Yo te saco la mierda! ¡Si te sacas la mierda! ¡Yo te saco la mierda! ¡Eso sí saben, pues! ¡Eso sí! Así pues, amigos. ¡Te saco la mierda para en la cama! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese tipo me gusta! ¡Vamos, las chicas solteritas también! ¡Gostando y bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y bailando, bailando! ¡Natalie! ¡Nuestra querida, pues, padrina! ¡Qué gueldo! ¡Qué guelpe! ¡Vamos! ¡Como dicen! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso sí! La debería de nuestro Guamaní Jauja El barrio Mancha Cruz El barrio papá Te vas a equivocar pues Y eso bailando, bailando Y para las chicas chupapintes Ahí están Guampeando, guampeando a las chicas Ay, 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 goza la vida Y así de esta manera pues Se disfruta en nuestro querido Guamalí Saludos para nuestra España La Redondeta, La Redondeta Para nuestro amigo Más seco largo que el burro Ay, ay, ay Y vamos las chicas solteras Ya estás durando Ya estás durando Ya estás durando Ya estás durando Y eso bailando Vamos chicas Ay, 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 ay La Redondeta, La Redondeta La Redondeta Esta es Mancha ¿Qué les parece? Mancha Y así hacía amigos El Perú y el mundo entero Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Y ahí está Ay, 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 ay Vamos Querido amigo Elvis Llegal, bravo, bravo, bravo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias, Nathalie! Del Pilar López Maravín Y su querido esposo Elvin Renato Camarena Padillo Desde Lima Desde Lima, ¿no? ¿Sí o no? ¡Gracias! ¡Nathalie! ¡Ay, ay, ay! ¡Corrígelo! ¡Vamos! ¡Ahora viste el regato! ¡Para acá, para acá! ¿Uno más? ¡Gracias! 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 Así ¡Ay, qué bonito! ¡Va, bailando, va, bailando, bailando! ¿Cómo dice? ¡Varcai! ¡Varcai! ¡Vasta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Varcai! ¡Va, chiquita! ¡Ay, qué estarás hablando, pues! ¡Qué estarás hablando! ¿Y cómo bailan por acá, pues, la familia? ¿La familia? La familia, el espíritu. ¿La familia? ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre por! ¡Vamos con nuestros amigos de mi sobrino Elvis, es el padrino de muerte! ¡Claro que sí, papá! ¡Nuestro padrino Elvis! ¡Acompañando, pues, sí o no! ¡Hoy nos vamos! ¡Ya, pero! ¡Sí, Marguito, pero! ¡Mallacruz! ¡Claro que sí, Mayacruz! ¡El barrio de Mayacruz! ¡El barrio, papá, no! ¡Él no lo ha mojado, ah! ¡Él también le falta, a él le falta, a él le falta! ¡A mí mucho ya! ¡Vamos, bailando! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, vaya toda la vida, vaya! ¡Ay, ay, ay! Claro que sí, primero en nuestro barrio, papá. Y con nuestros compadrinos Elvis, Camarena y Nathalie. Por Mayacruz. ¡Ay, ay, ay! ¡Todo la vida! Gracias, papá. Y vamos por allá. Y salud, salud con toda la familia. ¡Eso, vamos! Ahora pues, pisa que pisa, pisa que pisa. ¡Dale, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, bailando! ¡Ay! ¡Vaya, bailando! ¡Así! Así pues, con nuestra banda, la acción Pilar Mónica Yipa, la primerísima. ¡Vaya, bailamos y gastamos! ¡Vaya, que se ha ido sobrino! ¡Eso! ¡Vaya, que se ha ido sobrino! Así, 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 vamos todos los chicos y las chicas. No quiere tomar, creo Salud mamá, salud, salud Por aquí mamá, por aquí La Iacuchana Presidenta, presidenta Icichich Ay, presidente Icichich A Bessia, Bessia, Soto, Laura Ay, ay, ay Eso sí Sírvele, sírvele, sírvele Hoy perdemos todo Así fue, de esa manera Continuamos en esta bonita tierra Y acá para esta hermosa parejita Vamos mamá, salud, salud En tu caso, ¿dónde está? Yo no tomo, soy quinceañero Más ratito, más ratito Más ratito Así fue, se baila y se goza En el barrio Mancha Cruz Eso sí Más ratito, más Sírvele, sírvele, sírvele verso Oye, ¿cómo dices? ¡Eso! ¡Ay, ay, vamos! ¡Vamos bailándole, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dices? ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Ese bote de aplauso! ¡A la lao, padrino! ¡A la lao, padrino! ¡Esta es mancha que les parece! ¡Esta es mancha que les parece! ¡Esta es mancha que les parece! ¡Uno, dos y tres! ¡Mania otra vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Mania otra vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Mania otra vez! ¡Uno, dos y tres!